En el centro de Madrid, una de las zonas más vigiladas del país, dos nuevos fugitivos están listos para iniciar su ida. Voy a enviar los cuatro whatsapps que necesito enviar como mínimo para que la gente que se tiene que quedar informada se quede informada. El último tuit en los próximos 28 días. Hecho. Me he apagado datos móviles, he desconectado el wifi y lo he apagado. He decidido que a menos que sea estrictamente necesario, no voy a encender mi teléfono. Pero lo que más ilusión me hace es pensar cómo mi teléfono explotará de notificaciones cuando lo vuelvo a encender. Es mi herramienta de uso cotidiano, ¿cómo la voy a dejar? No, 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 si viene conmigo, vamos. Obviamente, desactivar los datos, desactivar localización, desactivar wifi's y la posibilidad de que te pueda salvar las castañas en un momento todo, a pesar de que te esté poniendo en peligro, me parece que hay que tener en cuenta. Tenemos nuevos fugitivos. Luis Castro Sánchez, nacido en el 86. Iván Aparicio Marín, nacido en el 82. Mi mochila es enana y no he hecho simulacros de mochila y llevo dos mochilas. Espera. Soy retrasada mental. Yo soy adicto al teléfono móvil, pero Luis es todavía más adicto al teléfono móvil que yo. Es imposible vivir sin internet. Da igual que se vea la luz, da igual cualquier cosa, pero internet lo necesitas. ¿Hacia allá? Sí. ¿Cuándo crees que vamos a volver a Madrid? Bueno, en un momento dado podríamos volver a Madrid y a la parda. ¡Gracias!